La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El legado espiritual. Colosenses, capítulo 1, versículos 15, 16 y 17 dicen así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Partiendo de esta definición de quién es el creador de todo y el sustentador de todo, entonces, ¿por qué el ser humano, nosotros, tenemos codicia, egoísmo, avaricia, maldad y queremos acaparar todo, todo para nosotros? Esto ocurre porque nosotros pensamos y a lo mejor hasta creemos que nosotros somos los señores y amos de esta tierra. Sin embargo, la Biblia es bien clara cuando dice quién es el Señor, quién es el amo, quién es el creador, quién es el sustentador, quién es realmente el dueño de todo. Salmo 24, uno dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, ni nosotros mismos podemos decir que tenemos una autoridad en nosotros mismos porque somos criaturas. Hebreos 3, 4 dice, porque toda cosa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Alguien podrá decir, tengo la capacidad de armar un mueble. Excelente, pero no tienes la capacidad de hacer madera. Entonces, al final, todo viene a concluir en que Dios es el creador. Y, por ejemplo, el Salmo 50, 10 dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Aún los animales son de Dios. Génesis 14, 19 dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Estos versículos nos dicen, insisten, aclaran, confirman de una vez por todas que los seres humanos y los animales y todo tiene un creador, un señor, un dueño, un amo, es Dios. Y entonces, cuando comprendemos esto, los seres humanos somos entonces ahora convencidos, somos generosos para dar y para llevar ayuda a los necesitados y para devolver lo que sea de Dios. Así que hay muchas bendiciones cuando somos generosos. ¿Qué pasa cuando somos generosos una vez comprendemos que hay un amo y señor de todo que es Dios? Bueno, el donante puede ver los resultados. Si se invierte en la obra, por ejemplo, se mira un edificio nuevo, un joven en la universidad, nuevos miembros convertirse a la iglesia. En fin, eso es ver los resultados cuando nosotros decimos, todo es del Señor, así que hay que invertir en la causa del Señor. Cuando se da para la causa de Dios, no hay peleas entre familiares o amigos después de nuestra muerte, porque todo queda claro, esto es para la obra del Señor. ¿Quién se va a pelear allí? También cuando se es generoso, se da un buen ejemplo de valores familiares, de generosidad y amor por los demás. Así que a comprender quién es nuestro Señor y a ser generosos. ¿Qué lecciones podemos aprender? Dos, somos mayordomos y administradores de lo que Dios nos ha confiado. Es decir, en última instancia, Dios es el dueño de todo y es quien nos da la vida, la existencia y la fuerza para obtener cualquier cosa. Demos siempre la honra y la gloria a nuestro Criador. Y dos, siendo que Dios es dueño de todo y proveedor de todo, es normal entonces que cuando hayamos terminado con lo que Dios nos ha dado y hayamos cuidado de nuestra familia, le devolveremos el resto. Al dar para la obra del Señor, nos estamos haciendo tesoros en el cielo. Que Dios te bendiga. Gracias.